Estamos convencidos de que el Estado tiene que intervenir a favor de quienes resultan más afectados por las inclemencias climáticas. Quiero contarles que a partir del primero de abril, así como pusimos en marcha en algún momento un mecanismo para ese complejo agroindustrial, hoy vamos a acompañarlo con un mecanismo para lo que son todas las economías regionales, arrancando por la vitivinicultura. Competitividad exportadora para recuperar mercados, capacidad de que ese precio nuevo llegue a todos los productores para que no se transforme en utilidad de unos pocos y de alguna manera que tengamos también el desafío entre todos de que esté garantizado con buen precio el abastecimiento en mercado interno. Con esos tres desafíos nos quedan 20 días de trabajo porque el primero de abril, con competitividad cambiaria que pone el Estado para el desarrollo, tenemos que tener más vino argentino en el mundo. Si el vino es de la mesa de los argentinos, también, además de sostener y aumentar mercados exportadores, lo tenemos que cuidar a buen precio en la mesa de los argentinos.